Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Este es el canal de Artefigura En donde hacemos demostraciones de dibujo En ocasiones también de pintura Pintura al óleo, sobre todo A veces también de lápices de color Pintar con lápices de color también Muy bien, yo estoy avanzando mi cuadro Que se llama Músicos del Amazonas Pensé en un momento Tenía previsto hacer una especie de tutorial De todo el cuadro Pero me ganó el apuro por hacerlo Y lo que ocurre es que Decidí simplemente pintarlo para mí Ya no hacer un curso de este cuadro Aunque sí podría compartir Eso que muchos de ustedes llaman tips Hay alumnos que no pueden asistir a talleres Son autodidactas Dibujan, pintan en su casa Y seguían por los tutoriales Que encontramos en la web Entonces siempre están a la pesca De nuevos tips Y ya han visto muchos Y siempre están buscando nuevos Yo lo que suelo mencionar Es que eso no es muy bueno En realidad, ¿no? Estar a la pesca De datos técnicos Muy puntuales Que no resuelven No resuelven Grandes problemas, ¿no? En cuanto al Al tema Que estamos estudiando Por ejemplo O estudias pintura O no estudias Pero no te puedes quedar A medias Solamente Guiándote de pequeños datos Que resuelven Como hacer El verde de los árboles O como pintar un cielo Un cielo bonito Ese tipo de herramientas No sirven para pintar ¿No? O estudias pintura O simplemente no Porque para quedarnos a medias Pues ya Ya hay muchos Ya hay muchos pintores Que son malos ¿No es cierto? Entonces tratemos de Siempre enfocarnos en Datos concretos Comprobables Buenos maestros Hacernos de buenos libros Entonces yo suelo mencionar Que los tips no sirven ¿No es cierto? Los estudios de pintura Llevan meses Llevan años Y hay que aceptarlo así ¿No? Hay que aceptarlo Si quieres estudiar algo Profundamente Y tener cierto dominio Pues entrégate al estudio Prepara un plan de estudios Para unos Unos tres años Por lo menos En donde vas Enfocándote En temas específicos En conceptos Y técnicas específicas Y vas avanzando Y vas avanzando Aún así Ya dentro del cuadro O sea Ya dentro de De la conformación De De las masas De color ¿Qué podríamos decir? ¿No? En términos En términos generales De proceso Habiendo muchos procesos No quiero decir Que sea un proceso Correcto Y los demás No Pero en cuanto A la pintura Al óleo Se suele trabajar Por capas Y por etapas Una etapa Muy bonita Es escoger Las láminas De referencia O de donde uno Va a obtener Su Su imagen final Entonces uno Va haciendo bocetos O yo me estoy Guiando de unas fotografías Que son mías Cuando hice un viaje A un pueblo Del departamento De Amazonas Acá en Perú Y justo Caí en una fecha Conmemorativa Y salió Una comparsa De músicos Y yo me quedé Con unas fotos Muy extraordinarias ¿No? Les puedo mostrar Unas cuantas ¿No? Tengo los detalles Incluso Esto ya es tema Incluso Para Para un solo cuadro ¿No? Viendo los detalles De los rostros Bueno Entonces Tener unas buenas Referencias Para Proporcionarnos Un material Hermoso Que Que poder Pintar Luego Ir programando ¿Qué es lo que vamos a hacer En la imagen? ¿No? Porque no todo es copiar No todo es copiar De la fotografía Necesitamos hacer un balance De Valores tonales Proporciones Y colores Finalmente ¿No? Yo lo que recomiendo Es que Mientras que van estudiando Las Las posibilidades Pueden ir haciendo Un plan Una escala De grises Para comprender Que Que vamos a expresar En cuanto a las masas De valores tonales El claro oscuro Como Como decimos ¿No? En términos generales Que vamos a hacer Con la luz Y la sombra En el cuadro Resulta que Nos es necesario Tener un planteamiento De síntesis inicial O sea Aquí no hay caras No hay manos Solamente son las masas principales En donde ya voy Haciendo el juego De luces y sombras Y me voy dando cuenta El potencial Las posibilidades En donde yo puedo Maniobrar Con la luz Y la sombra Para tener una imagen Más expresiva Más coherente Más organizada Por eso resulta Que la fotografía Si bien nos da Muchos detalles Muchos datos De colores Y texturas A veces es mala Como información De De unidad ¿No? Unidad O armonía Bien Comprendamos entonces Que siempre un cuadro Es un Un juego de partes A manera de mosaico ¿No? Como masas O manchas De colores Que deberían ir Relacionadas Unas con otras ¿No? De manera que Puede haber Una armonía Y el contraste En donde nosotros Lo programemos De forma que Aún viéndose natural Exista un Cierto orden ¿No? Allí donde la naturaleza Nos ofrece Pues una vasta Un vasto catálogo De detalles Y contrastes Cuando nosotros Pintamos No podemos Copiar toda esa variedad Tenemos que Tenemos que limitar La expresión De cada sector Si tenemos una figura Pues tenemos que hacer Que el fondo Sea Un poco menos Expresivo Detallado Colorido Contrastado ¿No? Ahora bien Cuando ya estamos En la paleta Porque yo estoy aquí Con mi paleta Resolviendo Resolviendo Parte por parte ¿No? Como habíamos visto Tenemos ahí En el canal Tenemos algunas Vemos de Retrato De Composiciones Completas También Que las dejo Un tiempo De manera Libre Para que puedan Estudiar Conmigo La pintura Pero de principio A fin Como les digo Mejor no basarnos En tips De soluciones Rápidas De un tema Muy puntual Porque eso No nos sirve ¿No? Y nos puede confundir ¿No? Mejor es estudiar El tema Amplio Por eso Yo Lo que hice Fue hacer Una serie De libros De pintura Uno se llama Paleta y mezcla Y es donde Estudiamos La teoría De color Pero en los cuadros Realistas Pero no solamente Se puede aprender A pintar Por mezcla De colores Necesitamos Otros datos Más Acerca de Que cosa Que cosa Ocurre Cuando ya Colocamos Cuando con el pincel Colocamos La materia ¿No? El óleo Cuando lo colocamos Hay diversas Técnicas Entonces Con las cuales Procedemos Con las capas Y la manera De poner La pincelada Entonces Fue necesario Hacer otro libro Más Que continuara Paleta y mezcla Que se llama Pincel y empaste Y había tanto Que hablar En cuanto a la historia Los corrientes Es decir Las escuelas O los pintores ¿No? Que Me salió Un libro Mucho más grande Que el anterior Bien Cuando nosotros Entonces Tenemos ya Las referencias Tenemos Los Pequeños Esquemas Podríamos Hacer un esquema Más Del recorrido Visual El recorrido Visual Es decir Como vamos Haciendo Los contrastes Que son Tirones De la vista En donde Planteamos Por donde Queremos Que vaya El ojo Del espectador A eso Le llamamos Recorrido Visual Uno mismo Lo puede Manipular En donde Haya demasiada Armonía Y nada Que observar El ojo No se va A posar Allí Y va A preferir Ir a donde Hay información De detalle Entonces Nosotros Podemos ir Calculando ¿No? Donde Hay más detalle El ojo Se va a quedar Más tiempo Allí Donde Hay Donde Queremos Que salte La vista Entonces Pasamos Al otro Detalle Y así Progresivamente Entonces Generamos Un recorrido Visual Antiguamente Los pintores Lo que hacían Era Una Una Simetría Y Las luces Las colocaban De un lado Y del otro ¿No? Luego Ya viene La idea Del rizo Es decir El recorrido Visual Va en torno A un rizo Acá Podría ser Acá Las caras ¿No? Las caras El ojo Va a ir Dando vueltas Por ahí Por las caras Y luego Ya va a estudiar Las partes Y luego Va a regresar Por el fondo Ahí donde Hay algún detalle Más Va a posarse Un instante Pero siempre Regresará A los rostros ¿No? Es como Que las caras Las manos Pero Finalmente Las caras Es donde Se posa Más La vista Del espectador ¿No? Es instintivo O sea No puedes luchar Contra eso No es el color Tal vez Posiblemente La luz Los puntos De luz Podrían ser Muy llamativos Muy importantes Pero Psicológicamente Los rostros Y los ojos En sí Son lo que Van a llamar Más la atención Dentro de una composición ¿Qué más? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué Observamos los rostros? Porque Nuestro cerebro Está configurado O está determinado O diseñado De una manera En que Para nuestra supervivencia Necesitamos observar El rostro De las personas Saber si Si alguien Que se nos acerca Es positivo Negativo Si nos pone en peligro Y eso todo Se ve en el gesto De las personas En sus rostros En su mirada Alguien que viene Con cara de loco Pues tú te proteges Entonces Es instintivo Necesitamos Reconocer En En menos de un segundo Si Si el rostro De una persona Es Aceptable O Nos pone en riesgo Entonces Siempre Los rostros Van a ser Los puntos principales Dentro De una composición Donde hay Personas Y ocurre así Luego La siguiente capa Después de hacer Los estudios Es el delineado Que Esto es un Esto es un Panel De Una tabla De Nordex Se llama Tabla ADM Me parece En cada país Es distinto Pero es Es una tabla Sencilla Pero está Entelada Con una tela Que está pegada Adherida Es decir Es un lienzo En sí Es un lienzo Está adherido Con cola Y Lo he preparado Como se prepara Siempre Con el Geso Casero De látex Y cola Luego Ya fui haciendo El dibujo Con carbón Nunca se dibuja Con grafito El grafito Sobresale Es decir Si nosotros Dibujamos Las líneas Con grafito Puede llegar Un momento En que El grafito Sobresalga Por encima Del óleo Y se ve Como unas líneas Plateadas Ahí Entonces Nunca dibujemos Con grafito Sobre lienzo Se hace con Carboncillo Como siempre Se dice No hay problema Con el carbón Una vez Que ya tengo Las líneas Lo he encolado Para fijar El dibujo Por eso es que Por ejemplo En esta parte Hay un ¿Cómo se le llama? Estos Estos tubos Ahí donde Sopla Y sale El sonido Tan hermoso Acá tiene Por ejemplo Una especie De flauta ¿No? Una quena Una quena Así como se llama Una quena Y viene atado ¿No es cierto? Pero esta fase Está en mancha Todavía No está muy detallada Todavía Como empaste Falta todavía Ahora Justamente Eso es lo que Estoy observando Cómo ir avanzando Yo estoy avanzando Por las partes Grandes Este personaje Ya está terminado El del último plano Pero hay pequeños Pero hay pequeños toques En el fondo Todavía falta Me falta hacer el cielo Aquí abajo Está el sosteniendo Como un bombo Un tambor Grande Tiene sus tambores Incluso Y esta parte Todavía está en mancha Bien Entonces ¿Qué cosa vendría A ser la mancha? Luego del dibujo Encolado Ya procedo Con una capa ligera A manera de Acuarelada A manera acuarelada Haciendo como Un estudio previo Pero tiene que ser Muy ligera Y que deje ver Todavía las líneas O al menos Así es como Yo lo trabajo ¿No? Como les repito No es que Intente Sentar una cátedra De cómo debería Hacer el proceso ¿No? Es simplemente Les comento De lo que Yo hago En este cuadro ¿No? En este cuadro Casi es Es pintura A la prima ¿No? No No estoy utilizando Doble capa Eso me obliga A jugar mucho Con la paleta Es decir Una vez que ya Tengo el manchado O en la misma Con el manchado fresco Podría iniciar La El empaste Entonces En la paleta Tengo Blanco de titanio Vamos a ver En mi paleta Tengo El blanco de titanio Un azul ¿No? Muy similar Al Al cobalto Pero no es cobalto Pero no es cobalto Un cadmio Un cadmio medio Un Es decir Un amarillo Cadmio medio Un rojo Cadmio medio También El siena tostada Aquí ya Aquí ya me gasté Aquí ya me gasté Mi vejiga Negro Y ultramar Ahora bien Lo que Lo que podría ser Ahí viene el asunto Del tip Es que Estos Vendrían a ser Los colores Que salen del tubo Como una primera línea ¿No? Como una primera línea Pero Cuando yo voy Avanzando el cuadro Me voy dando cuenta Que requiero De colores Que se repiten Mucho Y estoy volviendo A mezclar Y volviendo A mezclar Colores Como este Que es como Un crema ¿No? Entonces Ya lo fabrico ¿No? Con el siena tostada Con el siena tostada Y el blanco Voy a hacerlo acá Que tengo espacio ¿No? Con la espátula Se forma una especie De rosa muy cálido Y muy hermoso Muy bonito ¿No? Veamos Pero es muy puro ¿No? Podría servirme Para algunos toques Pero Si yo le agrego Un poquito Del Del cobalto O del azul Inmediatamente Se agrisa ¿No? Porque están De un lado Y del otro En la En el círculo cromático Entonces Ya me va produciendo Un tono Parecido Al de la piel ¿No? Si le agrego Más blanco Y más blanco Ya me va quedando Un tono Que Me ayuda A cocinar El resto de colores ¿No? Un poquito De amarillo Tal vez Es un color Que se repite En las mezclas En las mezclas De este cuadro Me refiero No 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 En todos Los cuadros ¿No? Entonces Ya me queda Como un medio tono Cálido Que yo puedo Premezclarlo Y guardarlo Por ahí Entonces Voy haciendo Una segunda línea De colores Premezclados Que me van sirviendo Para Directamente Ir haciendo La cocina Del color También He mezclado O premezclado Una segunda línea Donde existe Un color Gris Así como este Un color Gris En el momento Que yo quiero Desaturar Un color Pues ya no Lo hago Directamente Con los colores De la primera línea Sino que Ya tengo Premezclado Aquí mi gris Bien Para una Exquisitez Más De esta etapa Visual Yo podría Obtener Entonces Un gris Pero Más cálido Un gris Más cálido A ese mismo Gris Le añado Un poco De amarillo De repente Un poco De rojo O cadmio Como Mezclándole Un naranja Con el amarillo Y el rojo Pero Tiene que ser Como intermedio No muy claro No muy oscuro Algo así Entonces Es un gris Pero Más cálido Ya Ya Observan Ustedes Entonces Estos colores De segunda Línea Estos son los De la primera Línea Que son Como Como Salen Del tubo Pero Para no Demorar Mucho Las mezclas Entonces Fabrico Algunos colores Premezclados De segunda Línea Que suelen Utilizarse Bastante Al menos En mi Cuadro Porque Siempre Se trata De Lo que Ocurre En un Cuadro En específico Ya No es Que Para Todos Los Cuadros Debieran Existir Estos Colores Podrían Ser Otros Podrían Ser Otros Colores Premezclados Que Me Sirvan Para Otro Tipo De Imagen Pero Para Este Cuadro Entonces Si estoy Haciendo El Follaje Los Verdes De repente Pero Si yo Mezclo Un verde Un verde Básico Pero Lo siento De repente Muy puro O sea Está Está Demasiado Puro Lo quisiera Más Lejano Entonces Inmediatamente Mezclo Un poco Del Gris Y Lo que Va a Ocurrir Es Que Sigue Siendo Ese Verde Pero 100 Métros Más Más Lejano Y Me Va a Servir Ya Lo Cocine Bueno Le llamamos Cocinar Por Hacer lo Contrario A dejar El color Muy Crudo Estos Colores Entonces Mezclados Unos Con Otros Forman Secundarios Terciarios Y Se Puede Ver Muy Crudo Lo Que Yo Encuentro Muy Útile Es El Siena Tostada El Siena Tostada A mi Me Gusta Mucho Con El Ultramar Forman Pardos Y El Negro Sirve Porque Cualquier Color Que Tú Le Mezcles Negro Inmediatamente Lo Estás Estás Indicando Que Va Hacia La Sombra Entonces Toma Un Coquito De Negro Y Si Lo Mezcló Con Cualquier Color Es Como Una Indicación De Que Ese Color Se Fue Hacia La Sombra Porque Incluso Hasta Le Resta Color Así Como Con Un Color Y Inmediatamente La La Expresión Es Ese Mismo Verde ¿No? Cuando Le Mezcló Blanco Es Es La Iluminación O sea Se Va Hacia La Luz Ese Color Está Más Claro Está Más Potente ¿No? Y Cuando Mezclamos Con Negro Se Desatura Y Se Va Hacia La Sombra Ahora Dependiendo La Cercanía La Lejanía O El Color Local Habría Que Compensar ¿No? Por Ejemplo Ese Verde Con Blanco Tal Vez Necesite Un Poco De Amarillo Entonces Le Devolvemos Más Más Color Le Devolvemos Más Color Y Se Mantiene La Luminosidad Entonces No Descarto No Descarto El No No Lo Descarto El Negro En La Paleta Lo Que Yo Estoy Haciendo Es Una Representación De Un Día Pero No Es Un Día Luminoso De Sol Es Un Día Que En Donde El Cielo Está Algo Tapado Está Frío Está Gris El Cielo Si El Cielo Está Gris Entonces Las Sombras Vuelven A Ser Cálidas No Demasiado Pero Vuelven A Ser Cálidas Según Nuestra Teoría De Color Entendemos Que Si La Luz Es Cálida Es 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 Si Hubiera Sol Por Ejemplo Todas Las Sombras Se Vuelven Algo Violetas Todas Las Sombras Se Vuelven Algo Violetas Pero No Podemos Tomarlo Como Si Fueran La Regla General Porque En Un Día En Un Día Nublado Las Sombras Vuelven A Ser Cálidas Solamente Que Ya No Tan Intensas A Menos Potencia De Luz Menos Potencia De Color Bien Entonces Yo Sigo Avanzando Otra Cosa Interesante Por Ejemplo Podría Ser Esta Que Por Ejemplo Yo Tengo Que Dibujar Acá La Mano Pintar La Mano Pero Suponiendo Que No Tengo No No Tengo Muy Claro Todavía No Estoy Muy Muy Concentrado Para Pintar La Mano Entonces Lo Que Yo Podría Hacer Es Lo Que Yo Podría Hacer Es Lo Que Podríamos Llamar Y Ya Está La Mancha No Es Cierto Pero Lo Que Yo Podría Hacer Es Un Medio Empaste Toma Un Poquito De Ciena Tostada No Si Llegué a Ver Si No Un poquito De Ciena Tostada No Tomo Uno De Mis Grises Que Puedo Pensar Que Me Va A Servir Un Un Poco De Rojo Un Gris Más Frío Para Para Proceder Pero No Con El Empaste No Es Un Poquito De Aceite Y Yo Comienzo A Darle Unos Toques Pero Fluidos No Como Haciendo Un Estudio Un Poco Más Denso Que La Mancha Pero Como Les Digo No Es No Es Empaste Es Un Medio Empaste Es Un Poquito Más Rojo Entonces Le Añado Un Poco De Rojo Entonces Eso Me Va Dando Me Me Va Dando Un Poco Más De Seguridad Es Como Ir Haciendo Un Estudio Antes De Ya Concluir Con El Empaste Final Yo Lo Uso Mucho Eso Sobre Todo Cuando Cuando Las Formas Son Complejas O Incluso Cuando No Tengo Mucho Tiempo Para Terminar El El Acabado Entonces Al Menos Lo Voy Dejando En El Medio Empaste Entonces Como Acá Entonces Voy Haciendo Ahí Este Es Un Pincel De En Angulo Que Ya Con Esa Vista Ya Puedo Ya Puedo Ir Dándole La Sensación Que Busco Tengo Mi Lata De Aguarras De Un Lado Limpio Un Pincel Y Ya Puedo Proceder Con Algunos Oscuros Vuelvo A Tomar El Siena Tostada Y Directamente Con Algo De Negro Para Mandarlo A La Sombra No Cierto Podemos Utilizar Negro No Hay Problema Pero Que No Nos Quede Desaturado Que No Nos Quede Demasiado Demasiado Sin Color Es Como Equilibrar El Negro Al Igual Que Equilibramos El Blanco Con Otros Colores Es Así De Simple Pero Si Yo Quisiera Obtener Esa Sombra Y Solo Le Pusiera Azul Siena Tostada Pero Estoy Utilizando Más Colores Entonces Químicamente Se Complica Bien Aquí Entonces Tengo Una Fase En donde Tengo Una Carga Media Y Y Haciendo Las Líneas Las Líneas Que Voy A Necesitar Con Este Pardo Que Acabo De Formar Acá Entonces Redibujo Es Importante Cuando Ya Entramos En El Empaste Marcar La Cancha Como Digo Yo Marcar La Cancha ¿Cuál Es La Zona Que Voy A Estudiar Esto Entonces Necesito Marcar Las Líneas No Dejar Solamente El Color La Mancha Desprovista De Líneas Necesito Hacer Las Líneas Por Donde Pasa La Forma Así De Esta Manera Ahí Ya Tengo Las Líneas Que Me Dejan Ver El Dibujo Y Ya Casi Casi Ya Puedo Proceder Con El Empaste Directamente Procedo Con El Empaste Para Que Me Quede Ya Como Los Rostros La Otra Mano Y Voy Avanzando Ya Parte Por Parte Igual Podría Proceder Con La Quena Pincel Es Decir Es Es Un Color Agradable Un Amarillo Un Poco De Ciena Tostada Tal Vez Para Cocinarlo Pero Producir Un Medio Empaste ¿No? De Rebajar Un Poco Con Al Gris Y Toma Un Poco De Aceite En Este Caso Es Aceite Puro Lo Desaturo Un Poco Más Con Mi Mezcla Recuerden Las Tienes Como Medio Empaste Es Es Como Tiene Un Poco De Aceite Es Ligero Y Avanzo Por Las Zonas De Las Sombras Aquí 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 Todo Es Sombra Por Medio Empaste O Así Podemos Llamarle Medio Empaste Marcamos Cuál Va a ser El Trabajo Siguiente Nos Va Dando Algo De Seguridad Para Poner El Empaste Porque Hay Que Considerar Que No Se Trata De Una Sola Capa No Se Trata De Una Sola Capa Podemos Ir Haciendo Unas Capas Ligeras Que Vayan Dejándonos Entrever Como Es La Forma Que Tenemos Que Pintar Simplemente Así Como Medio Empaste Y Luego Que Ya Tenemos Ese Estudio Ya Preparado Ya Procedemos Ahí Si Ya Con El Empaste De Masas Y Colores Muy Bien Ya Seguramente Hago Otro Video Más Adelante Donde Este Más Avanzado El Cuadro Muy Bien Ahí Lo Dejo Cuidense Mucho Pueden Ver Ahí Les Dejo Las Referencias A Los Libros Que Mencione Algunos Enlaces Para Que Puedan Encontrar El Catálogo Del Taller Arte Figura Son libros En PDF Que Se envían Por tu Correo Electrónico En medio De pago Es Por las Agencias De envío A Perú Muy Bien Cuídense Mucho Un abrazo Para todos Hasta Luego Arte Amor Mai Gracias.